Un día recibí una misión de los dioses. De mis ojos verdes brotó un regalo que encomendaría a una familia muy especial. Sin dudarlo, elegí las manos de la abuelita Rosa porque a través de ella se estaba segura que transmitiría esa esencia de amor y dedicación. Poco a poco fue llenando con sus sonrisas aquel empaque hecho con su sabiduría. La primera persona que recibiría aquella herencia sería Lucía, su única hija. Al terminar los últimos detalles del empaque, la abuelita Rosa decidió sellarlo con determinación. Lucía conocía el significado de lo que estaba recibiendo en sus manos por parte de su madre, y lo atesoró desde el primer instante cerca a su corazón. Y ella a su vez encontró un momento especial para continuar entregando el legado familiar, el cumpleaños número 32 de su hijo Daniel. Él disfrutó de aquel valioso regalo hasta que llegó el momento de que la menor de la familia también lo recibiera. Daniel preparó, como le habían hecho cada uno de sus anteriores familiares, la herencia familiar en el empaque que la abuelita Rosa había elegido para poder entregarlo a su hija Daniela. Al final, mi misión fue concretada. Sembré en esta familia una semilla de amor, que seguirá germinando de generación en generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!